que tiene previos a lo que será Río de Janeiro. Y se coronó además campeón del Super 4 que se desarrolló en Córdoba, en el Orfeo. Recordemos que le ganó a Croacia y después logró este triunfo en la jornada de ayer frente a Serbia, 79 a 74. De esta manera se quedó con un gran partido previo a lo que será, insisto, su participación en Río de Janeiro, más allá de que mañana tendrá que jugar frente a Francia. Como venció a Serbia y también a Croacia, si estos dos equipos ganan sus partidos de mañana e igualan a la Argentina en puntos, la ventaja para el seleccionado conducido por Sergio Lobeja Hernández tiene que ver con el partido entre ellos que han ganado. Es decir, ante igualdad de puntos se define con el triunfo de uno de los dos equipos. Si Argentina le ganó a los dos, Carlos Delfino ha tenido un gran partido en la jornada de ayer. Pasó tres años y dos meses para ser concretos fuera del seleccionado nacional. Siete operaciones tuvo que afrontar y este podría llegar a ser su último Juego Olímpico al igual que el de Luis Escola y probablemente el de Manu Ginóbili. Marcó 20 puntos, 5 de 8 en triples y fue una de las grandes figuras al igual que Chapo Noción y también Facundo Campasso que va en busca de su segundo Juego Olímpico y que ayer ha jugado realmente muy bien para el seleccionado nacional que mañana...